¡Valdez! Trata de acercar el coche El mundo principal del argentino Es una derecha Ahí Valdés buscando derecha Se escapa, se le escurre Se le escurre Muy buena, esa izquierda de Monzón abierta Y va buscando Valdés Pero es muy clara, precisa Defensa La detona fue en París Segundo round Más sereno el argentino Subioso a Valdés Colombiano que por momentos cede Y está a la izquierda Pero Valdés no ceja Ring Izquierda de Monzón trabajando permanentemente Y se lo lleva contra la soga Valdés va a entrar con izquierda El argentino Derecha cortita que ni se vio Recordamos Recordamos El procedor de la forma colombiano Rodrigo Valdés Y está Monzón con manos muy duras Rodrigo a pasitos cortos Entra con una derecha Que bien las izquierdas Y los ganchos de derecha No dejándolo entrar al colombiano Otra vez la izquierda Otra vez la derecha Está trabajando el pupilo de brusa Va acercando a Monzón Entra con esa izquierda Una mano muy baja De fría Con ese chat de izquierda Entra con el turno de mano derecha Monzón El colombiano Lo hace saludar Porque Llegó el colombiano Contra el que Monzón No pierde Desde 1909 de octubre Cuando le ganara más 100 Esto han pasado 11 meses Y 17 días Y cuando Perder esta noche Ante Esa izquierda Cosa Valdés Ha manejado la plena distancia Que él ha querido Y ha pegado los golpes Valdés se ha ido Ahora en acortar distancia Pero no ha podido frenar Y se toca a los Monzón Acá en el cuerpo Se lo saca con un cross Viene el ápera de Monzón Aunque no entró claro Y gancho de derecha Darle la frente a Rodrigo Valdés La planta de pie derecha En el cuarto asalto ya Hay un gancho de izquierda fuerte Y uno de derecha Por el argentino Tenemos claras ventajas Para el argentino Llegó la izquierda de Monzón Una derecha muy abierta El rostro del colombiano Y entra Monzón Con ese Domina voluntad Santa Fe Iba sin golpes La de Rodrigo Valdés Entrar en el fuego Y no sacar las manos Y Monzón Está destruyendo Poco a poco El campeonato Marró algunos golpes El argentino De Valdés Se esconde Para marcar Sobre todo en la media distancia Ahí está Monzón Ahí está Monzón Vení caminando así Monzón abajo El torrano Izquierdo Debajo De esa zona Y está Castigado mucho En el primer cuatro ramos En la medida En la medida que Monzón Le busca la pelota En largo Con esa zurda Vuelve a marcar rápidamente El ritmo Escenario de grandes peleas Y de grandes combates Trata a Lech El ritmo Va con la derecha Allí viene Trata de entrar El sexto ramos Allí está Ahora rápidamente Valdés Con la zurda Mandando Toca con la derecha Corto No lo vemos a Valdés Como cuando le ganara A Benny Y Brice Pino round Sobre este mismo ring Allí intenta con la derecha Se le escapa Monzón Bajo Y va Valdés Toda posibilidad Toca con una izquierda corta Valdés Buena mano Y algunos ya Una derecha Durísima Del argentino Que se filtra Por la Del campeón Monzón Vuelve a dominar En el contragolpe El argentino Con golpes largos Pegó Y otra vez La izquierda Y la derecha Manero de 1-12 Ahí lo desequilibra Monzón Con golpes cortos Cuatro puntos Observar los rostros Es fácil Se le escapa Permanente La guardia baja Ya está peleando Con los brazos Un poco caídos Ahora el argentino Está abierta Carlos Son trabajando Con la izquierda Vemos que el ritmo Que llegó A Prácticamente Y no empujó Monzón Entra muy reci Arriba la cabeza Y siguen Mandando los golpes Largos de Monzón Aunque Valdés No ceja en su empeño Monzón estuvo parado Seis meses Y es mucho Esperemos Vienta su opción Es Monzón el que lo castiga Con una derecha muy abierta Una izquierda cortita De Valdés Hay una derecha En cruz de la Argentina Vuelve a separar el árbitro Una derecha muy abierta Pasos y mandoble de los dos Todo dispuesto Pero está Pasa a ver Monzón Otra vez la zurda De la Argentina Tratando de marcar La distancia Es Valdés El que entra Con una derecha Durísimo Un momento dramático Carlos Otra vez con esa cabeza Manera de tercer puño Monzón con la izquierda Con la derecha Alternativamente Por un instante Vio la sensación De que se paraba Como zurdo Y entra con otra Departado a 15 Unificatorio Por el título Uno A once años Ocho meses Y diez El colombiano Que va a la carga Violentamente Otra Tanto Pitoro Hombre de segunda línea Allí está dominando El colombiano Otra vez Trata de entrar Monzón Con esa izquierda Se tapa El colombiano Va al frente Soporta Esa izquierda Valdés Haciendo tiempo Cerca de mano derecha Monzón Y luego va a buscar Valdés Con sonido Un empujón Quiere cambiar El Y es ganando Monzón claramente Intenta con la izquierda Con la derecha Y al lentificarse En sus movimientos Monzón Recibe Ya no hay la dinámica Ni la Arriba Valdez Con la izquierda Con la izquierda Lo espera allí Rodrigo Midiendo el punto La derecha La derecha Abajo de Valdez El cruz arriba El final del Ha realizado una entrada Una entrada en la media distancia Allí está trabajando Ahí lo toma Valdez Con izquierda Con derecha La faja del consejo Pertenece a Rodrigo Pertenece a Rodrigo Valdez La de la asociación A Monzón Que está tratando De frenar A su Gran cuatina Del combate Ahí está Monzón Trata de mandar allí Ya por acá De izquierda De Monzón Una derecha Larga Valdez Haciendo cintura Se va tapando Monzón Con la izquierda Con poca claridad Ahí está Monzón Tratando de frenarlo Con la izquierda Y con la derecha Pero hay una mayor velocidad De brazo Hasta el árbitro De Valdez Argentino Centro del cuadrado Marra Ahí se lo lleva A la izquierda Y la derecha De Monzón Aguantando todo Lo que le tira a Monzón Izquierda Así derecha Ahí está En el gancho De izquierda Rodrigo Monzón tratando Del campeón del mundo De la asociación mundial De boxeo Allí con izquierda Con derecha Monzón Parece recuperado Los dos Cerra una en marcha Parece refrescado Vamos que nosotros Seguimos llevando Sacado Cruciales estos Extra oficialmente Está ganando Monzón Falta todavía Se interpone Emeleschot A la carga Valdez otra vez Lo deben hacer parar De Monzón Lo trata de frenar Con combinaciones largas Se va a Valderra Rezapa mucho El colombiano De un combate Pactado Aquí Son el que quiere Mandar de afuera Que a esta altura Ya no Se ha acompañado Se acomoda Hemos Esta embestida La derecha arriba La parte final Del combate Modan Vamos a una frente No floja Rodrigo Entra a moción Con una izquierda Busca con la derecha Se lo saca De un empujón Trata de entrar Con una perca derecha Modando No puede Lo frena Monzón con la izquierda Con la derecha Queda Entra la pelea En la medida Que más le Ahí están Tira una perca Una derecha Ahí está la perca La izquierda Valdez Una izquierda Una derecha Tremenda la derecha Por el piso Una derecha Terrible de Monzón Que afirma Su puntaje Ahora Allí está Le echó Cabeza Contra las hogas Cayó Allí muy sentido Valdez Como si se tirara Una pileta Por las manos Durísimas de Monzón Que allí está Dominando Décimo cuarto Asalto El argentino Asegura así Su puntaje Allí va quedando Valdez Y me parece Que ya este pleito Lo persigue Valdez Trata de entrar Ahí hay una derecha Durísima De Monzón Y cae Comiéndose Literalmente Están forcejeando Monzón Gana claramente La vuelta Monzón Unificado Continuó Puede Allí va al frente Con el mundo El hombre que representa Sigue a todos Dos lados El colombiano Intenta Allí el colombiano Viene con izquierda Con derecha No hay duda Parar Allí Monzón Lo toma Con una derecha Los mundos Se desesperan Pidiéndole Que vaya a la carga Ahí está Monzón Están Trabado Final No hay duda No hay duda